Intenso fin de semana en lo deportivo y en lo climatológico el que se ha vivido en los palacios y Villafranca con la celebración de las 48 horas de fútbol sala organizadas por el Ayuntamiento en su 41 edición. El fuerte calor nos restó interés al desarrollo de la competición que se celebró con gran entusiasmo y participación. A esta cita deportiva se presentaron 32 equipos de categoría senior masculino. La primera fase transcurrió por los cauces conocidos y pasaron los equipos favoritos aunque tuvieron que redoblar sus esfuerzos debido a la enorme igualdad entre los equipos participantes. Las eliminatorias tampoco depararon grandes sorpresas y a las semifinales llegaron los previstos. Ya en la última jornada se disputaron las dos finales, comenzando por la categoría plata que la ganó el sextao River Fútbol Sala al River Zas por 3-1 en una final muy disputada. El tercer puesto fue para Nottecabená y en cuarta posición Artajo. A continuación se celebró la final oro. En esta categoría el equipo de West Coast se proclamó campeón al imponerse la final por 4-1 a The Best Team. El tercer puesto fue para Cruzeta Fútbol Sala y la cuarta posición para el equipo Rafael Díaz. Una vez celebradas las finales en sus respectivas categorías, se llevaron a cabo la entrega de trofeos y premios en metálico que corrió a cargo de la Corporación Municipal con el alcalde Juan Manuel Valle a la cabeza.